Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío y vamos a hacer una clase, bueno, vamos a bailar, unas canciones infantiles. Y espero que os guste. Vamos a empezar con una que ya hemos bailado antes, pero sé que os gustan mucho a los niños. Animad a los papás y a las mamás también para que vayan a bailar con vosotros. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con una, como ya he dicho, que sabéis que os gusta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero, patente que la repitamos porque yo me la aprendí muy bien. Venga, aguanten otra vez. Y aquí está ahí, no tiene que salir. Y aquí está ahí, no tiene que salir. Y aquí está ahí, no tiene que salir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? Venga, ¿lo hacemos con música? Venga, vamos a comenzar. Venga, nos preparamos. Un poquito más tarde, un poco maravilloso. ¡Mucho más rápido! ¡Caminísimo! Muy bien, chicos. ¿Queréis que la repitamos? Venga, la repetimos. A ver si nos sale un poquito más joven. Me ha salido regular. Choco choco, 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 choco. Un poquito más tarde. Choco choco, 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 choco. ¡Mucho más rápido! ¡Mucho más rápido! ¡Mucho más rápido! Muy bien. Genial. Bueno chicos, ¿qué tal ha salido? ¿Vais estar platicando? Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción, que esta canción también os la sabéis todos, que es la taza y la tetera y os gusta mucho bailarla. Así que traed a papá y mamá a sentar con vosotros y a los hermanos también, que vamos a bailar todos juntos en la tarde de la típica, ¿vale? Venga, ¡vamos por ello! ¡Vamos por ello! Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una estrés. ¡Chu, chu! Espera, cuchara, cuchara, plato hondo, plato hondo. Un plato llano, un cuchillito y un tenedor, salero, azucarera, la batidora y una estrés. Taza, cuchara, cuchara, plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedor, salero, azucarera, la batidora y una estrés. ¡Chu, chu! Taza, cuchara, plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedor, salero, azucarera, la batidora y una estrés. Soy una taza, soy una taza, soy una taza, soy una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una estrés. ¡Chu, chu! Muy bien chicos, espero que os haya gustado la campeona de hoy y que hayáis disfrutándolo. Podéis volver a repetir si queréis y practicar el chocolate y el hipotata, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado mucho y nos vamos en otra. ¡Halbemos!